La disputa por los pasajeros pudo provocar un accidente de tránsito en el cruce de 2 de mayo y Benjamín Vizquerra, entre dos unidades de la empresa Santa Inés, al cerrarle el paso la cúster a una combi que pudo chocar contra un poste. El guardia de tránsito que se encontraba frente a ellos procedió a intervenirlos para aplicarles la sanción. Pero al ser consultados, los conductores negaron que se trataba de una competencia. Es exagerado, yo me venido normal nomás. ¿Usted venido en tu ruta? Normal, yo le he ganado. ¿No venido usted en corretear? Nada, normal. ¿Por qué no se los pasajeros de repente? No, no, yo es normal nomás. ¿Cuánto ha sido así que se ha metido en la vereda, señor? Bueno, exagerado, porque yo me vivo normal, mi cabello. Si lo que el carro es ancho. Amigo, ¿qué le obliga a subirse en la vereda? ¿Qué le obliga? ¿Lo cerró el vehículo? Cerró el carro adelante. ¿Lo ha cerrado? No, él estaba en su carril y ha metido todo el carro y por eso el chofer tenía que sacar para el lado izquierdo. ¿Y por qué? Para que no lo choquen. Nosotros tenemos todos asustacionados ahí. ¿Por qué? Porque no lo pasen. Seguro, será, pero. ¿No había otro motivo que este mental? No, no, no. Porque así no lo ha chocado. No ha cerrado el carro de adelante. Ahí están los pasajeros. ¿Cuánto respuesta está bien? No. ¿De qué empresa? Ahí está bien, ahí está bien. ¿De Santínez también, no? Ajá. ¿Los son de Santínez? Claro, claro, ponen una papelita. ¿Qué infracción? Estaría bueno como policía a usted este tío para que pueda recomendar a los transportistas, ¿no? Nada más queremos saber. ¿Cuál es el procedimiento que va a tener? ¿Puede evitar esto más adelante? Hemos visto que casi se ha ido con traspostas en una de estas unidades. Un momento déjame trabajar y luego voy, por favor. ¿Están en regla los documentos? ¿Están en regla los documentos? Está verificando, señor. Está verificando los documentos. Déjame trabajar y luego yo lo voy. ¿Cuál es la distracción ahí? ¿Cuál es la distracción? Usted ha visto, si ha tenido un testigo, usted está en la esquina. Usted ha visto, si ha tenido un testigo, usted está en la esquina.